Quien utiliza las dos piernas, Mario, es el doble de buen jugador. ¿Tú eso lo sabías? Pues tiene sentido, ¿no? Porque si solo utilizas una y la otra la tienes para subir al autobús, pues es más complicado. Exactamente. Entonces, en este vídeo de equipo de Formsport vamos a ver por qué es interesante que utilice las dos piernas como futbolista. Vamos a ver qué ejercicio recomendamos hacer para mejorar estas capacidades. Y indefinitivamente, indefinitivamente, no sé por qué digo indefinitivamente todo el rato. Porque definitivamente vais a aprender, chicos. Así que vamos, definitivamente empezamos el vídeo. El fútbol actual es cada vez más exigente y tener diferentes herramientas o habilidades para marcar la diferencia es muy importante. Por ello, dominar la utilización de ambas piernas te hará doblemente peligroso. Si utilizas únicamente tu pierna buena, pues solo tendrás una herramienta. Si tienes dos herramientas, mucho mejor que una. Entonces, vamos a ver las formas de entrenar, cómo debes mejorar y en qué situaciones verás beneficioso utilizar ambas piernas. Lo primero de todo, vamos a ver una pequeña rutina para que mejores tu técnica con la pelota con ambas piernas. No olvides calentar y realizar todos los ejercicios siempre con los dos pies para volverte un futbolista ambidietro. Sigue las instrucciones de los cajones en cada ejercicio para comprender qué debes hacer. No olvides que el entrenamiento es un proceso de aprendizaje lento que requiere trabajo diario. Así que a por ello. No olvides que el entrenamiento es un proceso de aprendizaje lento. No olvides que el entrenamiento es un proceso de aprendizaje lento. No olvides que el entrenamiento es un proceso de aprendizaje lento. Gracias por ver el video. La cualidad determinante para saber si eres un futbolista verdaderamente ambidiestro no es el pase, no es el control, no es el tiro, es la conducción. Aquel futbolista que sea capaz de conducirla con ambos pies tiene mucho trabajo hecho. Y quizás a simple vista pues digas, bueno va y para qué, si me puedo ir de un lado a otro. No, no es solo eso, es que tú a la hora de conducir puedes cambiar muy rápido de dirección y proteger el balón de los rivales que te van saliendo. Por eso vamos a hacer un ejemplo práctico en el que va a salir Mario conmigo y voy a mostrar a lo que me refiero con la conducción. Así que Mario, cambio de cámara y vamos a ello. Vamos a ejemplificarlo con este ejercicio. Vamos a imaginar que yo soy el delantero y Mario es el último defensa. Y lo que tengo que hacer es regatearle para terminar la jugada. Yo si soy ambidiestro obviamente podré salir para los dos lados. Yo podré amagar para el lado que quiera para salir a mi perna buena o a mi perna mala para tirar. En cambio, si solo domino una estoy más limitado porque en el caso de que el defensa se me cierre bien y me dé solo la pierna mala, yo voy a salir, voy a salir, voy a salir y va a llegar un momento en el que no voy a poder hacer nada más que seguir regateando o terminar perdiendo. Porque hay momentos de la jugada en la que no podemos conducir y conducir porque nos achican en bloque y es imposible terminar la jugada. ¿Qué pasa? Vamos a imaginar que yo soy capaz de conducirla para las dos piernas. No tengo casi ni que regatear porque si tengo una conducción rápida con hacer un par de amagos, Mario, te amago, te amago, te amago. Yo si salgo para afuera, si la llevo con la pierna alejada, Mario, aunque se gire, yo ya la estoy apartando. Fijaos cómo hago la conducción con la pierna más alejada del defensa para poder regatearle. Entonces, esa cualidad es lo que va a diferenciar que seas un jugador ambidiestro de verdad, ¿vale? Yo soy capaz de dar pases, de hacer controles, pero a la hora de la verdad, para saber si eres ambidiestro, tienes que ser capaz de poder hacer lo mismo, salir con la pierna buena y con la mala para terminar la jugada, ¿vale? Además, Mario, es importante, como ya hemos explicado en varios vídeos, utilizar tu tren inferior, tus brazos para alejar poco a poco a los rivales. Esto lo hacía muy bien Kaká, tiene una conducción espectacular y era lo que hacía que fuese letal en esas jugadas de contra. Fantástico, hay que copiarlo. Bueno, equipo de Fórum, ya habéis aprendido la importancia de dominar ambas piernas como lo podéis hacer y oye, ¿qué más, Ale? Pues es muy importante, Mario, aparte de ver este vídeo y leer el artículo, ponerse a entrenar, poner en práctica estos ejercicios y poquito a poco ir mejorando, ¿vale? El cuerpo se va adaptando a los estímulos que le vamos dando, pero, ¿cómo no? También es importante estar cómodo a la hora de entrenar. A ver, las cosas como son unas botas que te den confianza, unas botas guapas que digas tú, me siento bueno con esto y, como digo, cómodas. Y, para los diferentes gestos, dime, dime, lo estoy pensando, lo estoy pensando. Joder, es que no solo hay que ser buen jugador, Mario, hay que parecerlo, eso es importante. Cómo te visualizas, cómo la gente te dé, puedes sumar puntos o restar. A ver, es que las cosas como son un jugador que domine las dos piernas, quedas estético. Bembele, Kroos, Di María, bueno, es estético, pero cuando ves que le pega ahí con este vídeo extraño, dices tú, joder, utilice... Como el anterior, como el vídeo del exterior que hicimos. Exactamente, así que nada, equipo, podéis encontrar más artículos, podéis entrar con nosotros aquí en formesport.com y, oye, coger el material más bueno y no solo ser buenos jugadores, sino parecerlo. Exacto. ¡Nos vemos!